No busco un milagro, no busco aprobación, tan solo quiero estar donde tú estás. Prefiero estar un día allá en tu habitación que una eternidad lejos de ti. Este es mi anhelo, yo quiero estar cerca, allí donde tú estás. Que pueda escuchar los latidos de tu corazón, yo quiero estar cerca, allí donde tú estás. Que pueda escuchar los latidos de tu corazón. Let's go, baby. No busco. No busco un milagro, no busco aprobación, tan solo quiero estar donde tú estás. Prefiero estar un día allá en tu habitación que en una eternidad lejos de ti. Este es mi anhelo, yo quiero estar cerca, allí donde tú estás. Que pueda escuchar los latidos de tu corazón. Yo quiero estar cerca, allí donde tú estás. Que pueda escuchar los latidos de tu corazón. Yo quiero estar cerca, allí donde tú estás. 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 Sin esperar nada cambio Eres más que suficiente Llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco Sin esperar nada cambio Eres más que suficiente Llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco Sin esperar nada cambio Eres más que suficiente Llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco Sin esperar nada cambio Eres más que suficiente Llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco Sin esperar nada cambio Eres más que suficiente No necesito pesca No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Tú lo llenas Llenas todo mi ser No necesito nada más Tú eres solo para mí No necesito nada más Tú lo llenas todo mi ser No necesito nada más No necesito nada más Tú lo llenas Sin expectativas me acerco Sin esperar nada más Sin esperar nada más No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Tú guardas mi entrada y mi salida Tú guardas mi entrada y mi salida Llenas todo mi ser No necesito nada más No necesito nada más Llevas todo mi cielo Dios y yo Somos mayoría Somos mayoría ¿Alguien puede fluir conmigo? ¿Alguien puede fluir? Dios y yo Dios y yo Somos mayoría Somos mayoría Let's go, baby Dios y yo Dios y yo Dios y yo Somos mayoría Let's go Somos mayoría Dios y yo Dios y yo Yes, son Somos mayoría Somos mayoría Si alguien puede subir, vamos, Dios y Dios Somos mayoría Somos mayoría Somos mayoría Somos mayoría Somos mayoría Gedeón fue a la guerra Con 300 hombres Porque para Dios no es la cantidad Es la calidad ¿No entendieron? Para Dios no es la cantidad Es la calidad Porque hay mucha gente Que andan buscando abundancia Mientras Dios está Pidiéndote calidad No me ores muchas horas Pero si son 5 minutos Por favor que sean 5 minutos de verdad Y yo siento que Dios está levantando Una generación Que no le importa la multitud No le importa Cuanto se levanten No le importa la prueba No le importa la dificultad Se levanta Y grita Y grita Y grita Y grita Y grita Si Dios y yo Yo soy yo Somos mayoría Somos mayoría Yo soy yo Yo soy yo Somos mayoría, somos mayoría Sin expectativas me acerco Sin esperar a nada, Carlos Eres más que suficiente Llenas todo mi ser Sin expectativas me acerco Sin esperar a nada, Carlos Eres más que suficiente Llenas todo mi ser Eres suficiente para mí Eres suficiente para mí Eres suficiente para mí Para mí, para mí Era suficiente para mí No hay nadie, no hay nadie como tú No lo hay Tú me amaste primero Tú me amaste primero Me amaste primero Me amaste tal y como soy Me amaste tu hija Oh, oh, oh Y llenas todo 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 No necesito nada más